Estamos siguiendo como toda la escuela y establecimiento educativo acá de San Carlos y la zona los lineamientos que bajaron desde el ministerio, en la circular que nos entregaron el primer día después de ese receso escolar. Y bueno, las directrices eran esas, limpiar, desinfectar y acondicionar el edificio escolar como punto número uno. Después, en relación también a eso, hoy recibimos la visita de dos arquitectos del ministerio donde vinieron a observar las instalaciones, aparentemente está todo en condiciones, esa parte. Así que después lo que nos queda a nosotros es toda la cuestión pedagógica que esa también estamos con el equipo directivo, con Tato Hacker y junto con los nueve profesores del centro, tratando de desarrollar, recuerdo también a esa directiva de la regional y del ministerio. Exacto, es de público conocimiento que ninguna de las escuelas de la región cuarta comenzaría en el mes de agosto, o sea que ustedes siguen desde la virtualidad en este mes. Exactamente, exactamente. Esta primera semana el objetivo era volver a establecer el vínculo de todos los profes con los alumnos, entonces proyectamos armar un videíto dándole la bienvenida a todos los chicos, invitándolos a reencontrarnos, a seguir moviéndose, aprovechar en esta nueva etapa de distanciamiento que se pueden hacer un montón de actividades en familia, como salir a caminar o andar en bicicleta, siempre obviamente teniendo las precauciones y cuidados necesarios, pero invitando un poco a todos los alumnos y alumnos a que se muevan, a que disfruten al sol, al aire libre y que tengan una vida ordenada en ese sentido, con el cuerpo y el movimiento, y si es a través del juego, mucho mejor para nosotros. Seguro, ¿tuvieron el acompañamiento de las familias en la primera etapa en relación a las propuestas que llegaban a los hogares? Sí, sí, sí. Si bien en una primera etapa nosotros tuvimos, digamos, como todos, tuvimos que ir adaptándonos a este nuevo modo de descartar la tarea de docente, fuimos, digamos, elaborando videos y distintos tipos de actividades que nos llevaron a tener muy buenas respuestas, nos mandaban fotos, la familia de los chicos haciendo actividades en su casa o junto con sus familiares o hermanitos, videos también que armaron, así que si bien uno siempre quiere tener mayor cantidad de respuestas, o sea, un 100% que todo te conteste, todo te mande, pero bueno, sabemos que por ahí hay familias que se le complican, no todos estamos en la misma situación y tenemos todas las mismas posibilidades, entonces también es entendible que por ahí no tengamos el 100% de la respuesta. Pero bueno, uno siempre apunta a eso, a lograr que todos los chicos estén moviéndose, estén disfrutando, digamos, y tratando de pasarla de la mejor manera. Seguro. ¿Pudieron avanzar en relación a obras que por ahí tenían proyectados dentro de lo que es el centro? Sí, sí, sí. Si bien no pudimos hacer reunión de cooperadoras, ya teníamos proyectado una serie de obras y bueno, lo pudimos finalizar, como son el arreglo y la construcción del refuerzo de los dos parapelotas del playón principal, la terminación del playón secundario, unas obras también de mantenimiento en el edificio, y bueno, y ahora todavía nos quedan en esta parte de año y por suerte tenemos algunos fondos también de FAE para, bueno, para seguir haciendo, bueno, la idea nuestra es más ambiciosa, es ampliar el Zoom, pero no creo que en este momento podamos llegar a hacerlo. Así que bueno, veremos de qué manera nos vamos orientando en ese sentido. Exacto. Comentabas, Iti, ya finalizando, que hoy visitaron las instalaciones arquitectos de, bueno, lo que es infraestructura de la Región Cuarta dependiente del Ministerio. ¿Qué venían a observar específicamente en relación a esta vuelta, bueno, en un futuro próximo? Ellos venían a observar las instalaciones en general del Estado, nos felicitaron y nos comentaron que estaban impresionados, el buen Estado, el muy buen Estado, que están prácticamente todos los edificios acá, escolares en la zona de San Carlos, San Carlos Centro, Norte, Sur, y en la zona también, en comparación más que todo con las grandes ciudades. Estaban maravillados del Estado que estaban todas las escuelas. Así que, bueno, eso en un principio nos dijeron eso, después nos orientaron. Eso sí, nos tenemos, vamos a tener que acondicionar un espacio, que lo llaman ellos, un espacio COVID, en caso de que haya algún caso sospechoso, con chico, con fiebre o algún síntoma, que obligue, digamos, a tener que retirarlo del juego, preguntarle, qué sé yo, aislarlo por un momento hasta que se llame a los padres. Entonces eso sí tenemos que acondicionar un rincón del establecimiento para ese espacio. Pero todo lo demás, espacios sanitarios, los baños, el zoom, los playones, todo está en perfectas condiciones, así que no hay ningún tipo de problema.